Con motivo de las celebraciones del 40 aniversario del taller Rufino Tamayo, en el lobby del Congreso del Estado se inauguró una exposición pictórica en conmemoración a la fecha, en donde el alumnado mostró a los presentes sus mejores obras. El director de Artes Plásticas del taller Rufino Tamayo, Moisés García Nava, comentó que esta actividad se realiza una vez al año con el objetivo de que las y los oaxaqueños aprecian el trabajo de los alumnos involucrados en los talleres de pintura, escultura, grabado y litografía. Son los mejores trabajos normalmente los que cada maestro busca de sus alumnos, hay trabajos de diferentes niveles porque el taller no tiene una escolarización por niveles, entonces en un mismo taller conviven alumnos que están recién ingresando al taller, que están empezando a conocer las técnicas, alumnos que ya están en un nivel medio y alumnos que ya incluso son de nivel profesional, que ya están produciendo su obra en el taller. A nosotros nos gusta darle entrada a todos porque tanto los profesionales como los jóvenes es importante que muestren su obra para que ellos se empiecen a habituar a cerrar este ciclo de producción y distribución de la obra. Finalmente García Nava comentó que es necesario que la niñez y la juventud oaxaqueña de todas las edades se involucre con este tipo de actividades. Dijo que aprender una técnica artística es una forma sana de entretenerse y expresar sus ideales. El fin último del taller es generar productores, el taller Rufino Tamayo no busca tanto un fin de esparcimiento, sino que los artistas que ahí se forman se pretende que sean futuros profesionales del arte y claro pues parte de la profesionalización es aprender cómo mostrar tu trabajo y llevarlo hasta colgarlo en una galería. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MVM Televisión Vicky Ramírez.